El mandatario del puerto petrolero se refirió con referencia al encuentro que hubo con el gobernador de Santander y demás mandatarios para dialogar temas como el incumplimiento de los ciudadanos en el acatamiento de la restricción en lo que hace referencia con el toque de queda. En la reunión con el gobernador de Santander y los alcaldes del área metropolitana hemos hablado de temas muy importantes. El primero, ley seca que nos ayude a controlar mucho más a aquellas personas que no han acatado de manera estricta la disciplina que tenemos que tener para cuidar la vida de todos. Por eso, durante estos puentes tendremos normas que fortalezcan y tengan prohibiciones especiales en el consumo de alcohol. En segundo lugar, sabemos que estamos reactivando el comercio y sabemos que existen oportunidades. Asimismo, es de suma importancia que durante estos festivos seguidos que se aproximan, los habitantes tengan en cuenta las medidas de protección y seguridad que se tomarán. Por eso hemos solicitado que se tomen medidas especiales para el día sin IVA. Para eso, el señor gobernador estará informando sobre las solicitudes de ampliar a 24 horas y tener números pares e impares en distintos horarios para que todos podamos acceder a ese día tan importante y que se fortalezca el comercio. Además, es solicitado al gobierno nacional, por intermedio del gobernador de Santander, para que Barranca Bermeja sea uno de los pilotos de prueba de rastreo y aislamiento de COVID-19. Esto, sumado a nuestra búsqueda activa, consolidará una ciudad con mayor protección a la vida, con cercos epidemiológicos mucho más claros y con una protección aún mucho más fuerte en nuestros barrios y familias. Con el objetivo de brindar seguridad en cada uno de los ciudadanos de Barranca Bermeja, el mandatario gestiona más medidas de protección para poder llegar a los barrios y a las familias. Gracias.